Gracias, señora presidenta, y gracias a las representantes y representantes del resto de los grupos por haber modificado el orden del día. Se lo agradezco, porque si no sería imposible. Resulta complicado decirle que no a una proposición de ley que habla de impulsar la abolición de la pena de muerte. Sería realmente serio. ¿Por qué? Bueno, pues porque ¿cuántos argumentos podemos esgrimir en contra de la pena de muerte? En primer lugar, que niega uno de los derechos fundamentales esenciales, como es el derecho a la vida. Condenar a una persona a muerte constituye un atentado fundamental contra dicho derecho, que además es un derecho que figura en el frontispicio de cualquier declaración de derechos humanos de las que se han firmado, sea la Declaración Universal, sea el Convenio Europeo. Y, por lo tanto, evidentemente, pues no podríamos hacer otra cosa. La pena de muerte es irreversible y no está exenta de la posibilidad de que se cometan errores. No es descartable, de modo absoluto, el riesgo de que se ejecute inocente. Pongamos un ejemplo muy claro. Desde el año 1976, en Estados Unidos, 150 condenados a muerte fueron posteriormente absueltos. En algunos casos la absolución llegó a tiempo, pero en otros casos la persona ya había sido ejecutada. Frente al argumento que se utiliza habitualmente, de que es un elemento esencial de disuasión contra el crimen, bueno, es un argumento de fuerza, pero que no está ni muchísimo menos demostrado. No está demostrado que la pena de muerte sea eficaz para, digamos, disuadir del crimen. También esta afirmación ha sido desacreditada en repetidas ocasiones y no hay ni una sola prueba que demuestre que la pena de muerte es o tiene mayor capacidad de disuasión que penas largas de cumplimiento en privación de libertad. Otro problema que nos plantea la pena de muerte es que suele emplearse en sistemas de justicia sesgados. Es decir, aquellos países que ejecutan la pena de muerte son precisamente aquellos que tienen sistemas judiciales, salvo excepciones, profundamente injustos. En los tres países que más utilizan la pena capital, China, Irán e Irak, la aplican en circunstancias poco claras, hasta el punto de que muchas de las condenas que se producen y en las que se aplica en la sentencia a la pena de muerte están sustentadas en confesiones. Y utilizo la palabra confesiones, con todos los reparos habidos y por haber, porque suelen ser obtenidas mediante tortura. Igualmente, la pena de muerte es una pena que se aplica de forma discriminatoria. Si eres pobre o perteneces a alguna minoría, ya sea racial, étnica o religiosa, las probabilidades de que seas condenado a ser ejecutado aumentan progresivamente, debido precisamente a esos sistemas de justicia profundamente discriminatorios a los que nos hemos referido anteriormente. Además, los colectivos más pobres o marginados tienen mayores dificultades para acceder a los recursos legales necesarios para poder defenderse frente a peticiones que acarrean la pena suprema. E, igualmente, decimos que se usa como herramienta política. Las autoridades de algunos países, como Irán o como Sudán, la emplean como forma de castigo ejemplar frente a aquellos que osan convertirse en opositores políticos. De ahí que presentemos una enmienda. Presentamos una enmienda simplemente para, digamos que, ampliar un poco la apuesta. ¿Por qué? Porque, si hablamos de impulsar la abolición de la pena de muerte, nos parece que utilizar expresiones como seguir trabajando para lograr que se avance en su abolición o para que se consiga una moratoria en su aplicación o potenciar el papel de las instituciones y de la sociedad civil que luchan por acabar con la pena de muerte, nos parece que, de alguna forma, es una respuesta un tanto miope, corta, para las exigencias que plantea el hecho de que se siga privando de la vida a personas en determinados países en aplicación de una sentencia judicial. De ahí que añadamos el instar al Gobierno a que se incluya la cuestión de la pena de muerte en las relaciones bilaterales que se mantengan con aquellos países que todavía la aplican. Y centramos nuestra atención especialmente en países, digamos que con democracias asentadas, como son Estados Unidos o Japón, que siguen aplicando, lamentablemente, la pena de muerte, o con aquellos países en donde, digamos que las relaciones bilaterales son, bueno, pues, digamos que más frecuentes o más habituales o más fructíferas, como pueden ser China, Arabia Saudí o Irán, debido también a los intercambios comerciales que existen con estos países. Creemos e insistimos que la esencia de la enmienda viene provocada porque no simplemente estemos a seguir trabajando o a potenciar, sino que para que el Gobierno, en las relaciones bilaterales con estos países que siguen contemplando en su catálogo de penas a la pena capital, pues, de alguna manera, implanten políticas activas para definitivamente abolir la pena de muerte. Muchas gracias. Gracias.